Panchita Y tiene los ojos grandes la boca chiquita No sé qué siento cuando me mira mamita del alma Esa panchita recondenada me roba la calma Me cita para en la noche me tira mi plancha Malaya si así se burla de mi la tal pancha No sé qué hacerle mamá querida Pa' que me quiera Ay, qué es la panchita me tiene la boca en tu vacilón Platica con los rancheros la prieta maldita Y entre ellos parece pila del agua bendita Yo hago coraje si trago bilis mamita del alma Cuando vacila con los rancheros ya no tengo calma Y cuando me ve enojado se ríe carcaja Ya luego me va temblando me llena de labia No sé qué hacerle mamá querida Pa' que me quiera Ay, qué es la panchita me tiene la boca en tu vacilón No sé qué hacerle mamá No sé qué hacerle mamá No sé qué hacerle mamá